Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería Williams porque Williams Racing va a cerrar su fábrica durante 21 días en precisamente la ciudad británica de Grove y bueno, como sabemos, la escudería con domicilio en esa ciudad va a seguir las recomendaciones del gobierno británico y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el equipo de Frank Williams anunció a través de un comunicado en sus redes sociales que va a detener su actividad durante 21 días siguiendo los consejos de las autoridades británicas, la fábrica de Williams cerrará desde el día 25 de marzo hasta el 15 de abril bueno, Williams se une también a Ferrari y Alfa Tauri, siendo así los equipos que ya han cerrado su fábrica y han cesado su actividad hasta nuevo aviso, tras el último aviso el gobierno de Reino Unido los con domicilio en Grove han decidido cerrar su fábrica desde mañana hasta el miércoles 15 de abril en un total de 21 días y bueno, con esto Williams cumplirá un mínimo de 21 días de cierre que incluso podría ser ampliado por lo que también darán por superado el parón obligado por la FIA 14 días y que ha sido adelantado a los meses de marzo y abril una medida tomada en consenso por todos los equipos la Fórmula 1 y la FIA en beneficio todo para tratar de aprovechar al máximo el calendario una vez se pueda iniciar la temporada 2020 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao